Raí, se me fueron Me voy a dejar abrirla Hizo, ok El juego hizo una carga Así es la manera en que me dice Que el juego me va a permitir hacer unas cosas Nuevas Aquí hay algo ¿Se atoró? Ok, ya es un pasillo largo Ya estuvimos aquí con el protagonista Con la otra chica, creo Escovamos como un escenario Canades dirigiendo el Serkagura Aquí hubo un combate No creo que esté abierta Ya sabía Está cerrada El final de los juegos de Fatal Frame Es regularmente lineal Ya para el final Cuando está recorriendo literalmente El último camino No hay manera de perderse Es un gran... Regularmente son pasillos Como en este caso Un gran pasillo Es marca de la saga Mira Un gran pasillo Salud Gracias Ojalá hay una zona de guardado Porque las peleas finales de estos juegos Son bullshit El G final siempre Están super rotos los G finales de este juego El del 3 fue horrible Especialmente El doctor secuestró niñas Eran como dos ritos El que se hacía al público Y el que se hacía En algún lugar oculto Sí, otra vez el video Es el mismo Ahí voltea la chica otra vez Es el mismo video Lo reciclan mucho Chondo nada más ¡Alto! Déjame ver si puedo levelear algo ¡Alto! ¡Alto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No voy a hacer eso. Gracias. 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 de ellas me ataca realmente. Además, la otra Wuji. Esta es la que me está siguiendo. Ok. Voy a cambiar de rollo porque ya me cansó este boss. Vamos a dar vueltas para ver cuál es la niña que me está persiguiendo realmente. Es ella. Y es la última, así que esta es la que me va a atacar. ¿No? Necesito una zona de guardado urgente. Steam está vendiendo Destiny nuevos a un precio caro. Y salió la noticia que se mantiene en ese Wall Street. Sí, pero el problema con el Destiny 2 base game se va a volver al free. Pero lo que nunca va a ser gratis van a ser las expansiones. Nada más el juego base. Así que si quieres jugar realmente Destiny, tienes que comprar todas las expansiones. Así que lo que va a hacer la gente es mandarlos por un por un tubo y esperar a que salga el Halo. Es un puzzle. Pero ya lo conocemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, no lo conozco. Tenemos una imagen que identifica eso. Sí, fucking DLCs. Es lo que van a hacer con el juego en Steam. O sea, lo único que están están baiteando para que para que compre las expansiones. Fue un anuncio de free to play a medias. Ah, ya sé. ¿Dónde es? Hay que hacer pistas. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok, comienza. Ah, es el revés. Es de arriba hacia abajo. La luna está viendo hacia el centro. Ok. Lo blanco está viendo hacia el centro. Centro, centro. Son idénticas. Muy bien, pero siempre hacia el centro. Centro, centro. Así era. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Lo hice al revés, ¿verdad? Ah, esa... Ah, arriba es negro. Ok, comienza de abajo. Blanco hacia arriba. Yo lo hice de arriba hacia abajo. Ok, ok, ok. Sí, no, no se parecía. Está al revés. El primero es el negro, el afroamericano. Luego pasamos al segundo. ¿No es así? ¿No es así? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Hey, TheGrox127. Muchas gracias por el follow. Dice, no se parece. Creo que hiciste al revés y que tiene que poner más que solo izquierda y derecha. También lo de arriba y abajo tendría que ver. ¿Lo estaré viendo invertido? Ok. Voy a tomar un screenshot de esto, porque si no, voy a quedar atorado. Es Moonlight Puzzle. Puzzle. Para no sacar el screenshot que pasen directamente la imagen. Ok, no. Finito. Pachín. Ok, ya la puse de este lado. ¿Se ve? No, algo pasó. Se movió la imagen otra vez Podemos hacer el puzzle Fuck it Alt, Enter, Enter, Enter No funciona Sí se movió Bueno, ahorita lo arreglo Me hago el puzzle No, fíjate que se me olvida Ok La imagen que yo De la fotografía Dice que es así ¿Estará invertida? ¿Qué más tengo que mover? Está idéntico ¿Será que tengo que apuntar al centro? Bueno, déjeme acomodo la pantalla primero Ahí está Ok Dice Monkey Monkey Las medias lunas sube y baja para ver las diferencias Es que ya Copié, literalmente copié la imagen ¿Ey? ¿Salió algo en loot? ¿Nuevo? Archiven completed White is dividing No sé qué significa ese achievement De Twitch Pero ok, gracias Hice un achievement A ver Puzzle ¿Cuál es el chiste El sabor de este puzzle? ¿Qué es lo que ¿Qué lo mueve? Después de que las derrotas Examina el altar donde pones la máscara Examina nuevamente para obtener el puzzle Este puzzle es familiar Desde que Te lo mostraron en el cuarto de Sayaka Es el diagrama Que vimos en el muro Después de que pusimos el espejo en el vestidor Presiona C Para revelar el El diagrama Para resolver este puzzle Este debe lucir exactamente igual al diagrama Es lo que hice Pero bueno, dice que presione C No sabía que tenía Un sistema de ayuda este juego Oh my fucking cake Todo el juego ¿Tenía esa ayuda? ¿Qué ojetes son? Yo buscando la guía Cuando Nomás era de presionar un botón Y aparecía la ayuda del puzzle ¿Ven? Y yo Yo me fui por el Hacerlo de modo difícil Copiando el puzzle Los puzzles de internet Y cuando Simplemente Nada más era Aplenar un botón Para que me dieran la respuesta Hacerlo de modo difícil Queaños Los autores Lzza Los autores ων Solo El Sí, yo conozco a campero A los snipers De cualquier juego de disparos Personas que nada más están Ocultas en una parte del mapa Donde nadie los puede ver Para cuando alguien pase por ahí los maten Es una táctica válida Pero es lo que yo conozco como campero Los streaks Los streaks del mundo Ok, se me hace que ya vamos al final del juego Vamos a comprar un montón de ítems curativos Casi no gastamos nada en todo el juego Tenemos 1.286.000 puntos Ya con 30 debe ser suficiente Ya no me dejan comprar agua sagrada Con 40 debe ser suficiente para terminar el juego Ah, sí Pero las habilidades se compran con otra cosa Las habilidades se compran con gemas Que tampoco hemos gastado muchas en el juego Tenemos poder Y ahora cargamos velocidad Que es lo más importante Absorber es para hacer más puntos Capacidad, pues es capacidad Las lentes, ahí podemos Levelear algunas Tenemos Temporalmente aumenta el poder de los ataques Ese no me sirve Detener enemigos Consume ese tampoco Porque gasta mucho Y hace poco daño Y digo que este es el más útil Aumenta moderadamente el daño Al realizar un disparo Aumenta el poder de la cámara interna Recargar Aumenta la velocidad de recargar De la cámara Este no sé para qué sirve Ok, ya vamos armados Para el final Pareja bajando el camino en ruinas Pareja es un adulto y una niña ¿Qué pedo? Sí, puede ser una enanita Pues se supone que la niña O Era un Pokémon Se me pasó Supone que es La niña Somos nosotros El personaje principal Cuando era niña Lo que estamos viendo Es un fantasma Que crasheé el juego Pareja bajando el camino subterráneo Tenemos el mismo vestido Por cierto Los desarrolladores Yo creo que lo hicieron Para que Ah Somos nosotros Traemos el mismo pinche vestido De cuando éramos niños I'm sorry Ya es que no Ya es que no Vamos a levelear Lo último El último 45 Ya leveleo Que quería levelear Yo no me interesa levelear Nada más En mercurio Las telas Crecían de acuerdo Al que se ponía De ahí las compras Para gigantes De alta Aquí es donde desapareció La otra niña mayor Éramos tres niñas Bueno tres adolescentes Que entramos a la mansión Una Se la desapareció misteriosamente La otra Elegimos el final malo De ella Al llevarla a este punto Y aquí desapareció la otra Cuando buscaba esta muñeca En taconazo Ese video es nuevo Ese video es nuevo O sea O sea El accidente causó El ¿Qué es la muerte De los que estaban Hacia arriba también? ¿Soya hizo mala máscara? Y la máscara se rompió Por estar mal hecha ¿Qué es la muerte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que puedas correr como loco por todo el espacio que tienes disponible Sí, ¿no? No hay nada No me deja agarrar la muñeca Bueno, vámonos de aquí Lo que va a pasar es cuando estemos acercándonos a la puerta Algo va a pasar El juego va a crashear Sabía Oh, está en gris, no puedo... ¿Qué onda, Wonky? Un segundo tarde Cuando el escenario está gris hay que correr nada más No podemos hacerle daño al enemigo ¡Suscríbete al canal! Eso significaría que un perro no podría matarte Ahorita ya nada más es de salir del área Falta un chingo Ah, ya salimos del área Pues ya quedamos para allá, vamos a la zona de guardado Ah, ya salimos del área Ok, ¿qué habitación faltaba por checar? Oh my god, ¿hasta ya? A ver, voy a checar la guía nada más para no perderme Y no voy a recorrer todo ese camino para nada A ver Ok, ya lo hice Ya lo hice, ya lo hice Esto no lo he hecho Eh, Ruined Path Ah, aquí está La caverna de resonancia Ve al centro y tirguetea la escena Y hay que huir Ok, ya huimos Tenemos que ir ahora Lunar Eclipse Hall 1F Y luego Antechamber Ok, ya estoy en Antechamber Mano izquierda al corredor B1 Y vamos a ver un fantasma Ok Hey Luis de Lira ¿Cómo va todo? Bien, bien Estamos en la recta final del juego Ahora sí estamos en la recta final del juego Ya Ya hubo el desenlace De los demás personajes Ya supimos que les pasó Y no les pasó algo bueno Así que nada más es de Continuar la historia de esta chica ¿Esto dije hace una hora? Pues que el juego te llevaitea Y te dice que ya vas a terminarlo Cuando no, todavía no No, no es mi culpa Yo hago lo que puedo It's my first day Soya arrepentido Por haber hecho mala máscara Pues mira El juego me está llevaitando Para decirme que ya está el final Ya nos dijo el desenlace De todos los personajes Ya estamos en la última parte Lo bueno es que es viernes Pues sí El hecho sí Yo mañana descanso Sabadito Mañana jugamos El torneito de Palines Que se pone bueno Para terminar el día de descanso 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 digo Pues igual streameo Ya me está llegando A donde tengo que ir Pero streameo más relajado Es como que No pasa nada Si me pasó tiempo O sabes que Una vez terminando el stream Puedo irme a comer Puedo hacer lo que yo quiera Bueno también el stream Es parte de lo que yo quiero De lo que yo quiero hacer Pero ustedes me entienden ¿Y ya viste los patches De Midnight Club Remix? No lo he visto El que vi fue la ROM De Midnight Fernick cuando trabaja En realidad descansa Ah sí Ándale Fíjate que me canso más Bueno En el trabajo Yo tengo dos días De trabajo fuerte Que son los martes Y los miércoles Bueno El resto de los días Está tranquilo Ups No quería Ok No quería hacer eso Y Si El estar en la pantalla De streaming Y hablando constantemente Es más cansado Que estar en el trabajo Ahora sí está abierto Sí porque Ahí en el trabajo Nada más llego Hago dos Tres actividades Saco Algún sistema De juegos Que tenga Y me pongo a jugar O me pongo a ver Netflix ¿Qué estás viendo niña? Es el papá Haciendo la máscara Pero Dice La máscara Al parecer La hizo mal La niña Lo distrajo No ¿Rukaka? ¿Rukaka? Botfight Otra vez Y no tengo casi Ah Sí compré Íten curativos Ah Me disparan Ok Es una máscara Que me pega No me hace daño La máscara Pero él sí me hace Un buen Él sí me hace Una buena cantidad De daño Bueno Como compramos Un chingo Pero un chingo De ítems Vamos a usarlos No me hace No me hace ¡Suscríbete al canal! ¿No le puedo hacer combo a él o fallé el golpe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!